Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Lo espero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!